¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro último programa en KZO, programa 350, y el lunes nos encontramos en NETV, canal 21 de Cablevisión, NETV, canal de aire, de 14 a 15, anotaron, ¿no? ¿No? Lunes, NETV, de 14 a 15. Saludo al equipo, Guille Barrio Leo Arias, y agradezco un montón, ¿saben a quién, chicos? Hola. Buenas, buenas. Saludos a todos los chicos, a toda la gente que nos apoyó, que nos sigue acá en Gossip, que nos va a seguir en NETV, y gracias a Beto Cacela, que nos hizo el aguante todo este tiempo, con la herencia que teníamos de Marcela Quintana. Nuestro padrino, chicos. No, se venía por tanto bien, Marcela. Pero ahora, chau, chau, las rubias, nos vamos a NETV, así que de 14 a 15, desde el lunes, ahí estaremos. Los esperamos a todos. Y nos metemos de género en la información. Y aquí realmente, como sonó el caso del crimen de Nancy, esta historia terrible, esta chica que apareció ahí enterrada, una cosa horrenda, y lo que pasó, un femicidio más, esto nos llama la atención, pero se quedó con todo el rating, porque el caso fue justo en el horario central de la televisión, cuando los noticieros empezaron a tratar la noticia, las señales de cable, y la gente se fue a ver qué pasaba con esta historia de una chica que hacía 6, 7 días que no aparecía, y entonces le sacó rating a la televisión abierta. Impresionante cuando hay un caso así, como lamentablemente terrible, lo del niño Lucio los otros días, o esto de Nancy, entonces la gente se va a buscar la información. De todos modos, Masterchef fue lo más visto del día, con 14, 7, más bajo que otros días, en este jueves, y la famosa panopea, ahí estuvo Belu Lucius, para enseñarles a todos cómo se cocinaba esta almeja, porque a ella le había tocado, ¿se acuerdan? Sí, Belu, a ella le había tocado la otra vez luchar contra esta almeja, que tiene una simbología bastante extraña en su forma, pero bueno, ahí estaban todos luchando, pobres, y la mejor de la noche para esta almeja fue Mika Biciconte, una cosa horrible cocinarla, ni Mika podía creer que la vivió bien, así que vamos a ver el domingo quién se va. Cuarta eliminación en Masterchef, ya se fueron tres varones, se tendría que ir una chica, pero, no vamos a contar nada, porque saben qué programa está grabado. Mientras tanto, ayer, no le fue mal a la 1, que hizo 10-4, hizo 7-4 Marcelo Tinelli, que ya prácticamente termina este viernes que viene, le queda una semana de aire a Marcelo Tinelli. ¿Y qué pasa, Leo, con Marcelo Tinelli y su vuelta al fútbol? Contame. Bueno, o sea, qué incomodidad en Canal 13, porque, viste que Tinelli dijimos, este año deja todo por la televisión, ¿no? Licencias a fútbol, este es el año, bueno, ahora deja toda la televisión para dedicarse al fútbol de lleno, es un hecho que va a volver a San Lorenzo, va a desembarcar en San Lorenzo y en Canal 13, los que tienen miedo, los que están preocupados, es el tema de que, bueno, Marcelo, hay que decir un formato, este año fue, digamos, vamos a tomarlo como un año sabático, pero ya tendrías que estar pensando en formato, pensando en estrategia, porque le queda un año más de contrato, más allá que, confirmo esta primicia de Gossi que dijimos de que hay rispideces con el tema económico de Canal 13, la realidad es que hay que pensar de forma creativa lo que se viene, y en el canal lo ven a Tinelli más cerca del fútbol nuevamente que de la televisión, entonces empieza a ser tiria floje, sumado a un conductor que, honestamente, no sabe bien para dónde rumbear hoy por hoy, y ahora la mente puede estar en el fútbol, veremos qué pasa ahora, lo cierto es que en Canal 13 están un poco incómodos con esta situación, porque quieren tener definiciones para el año que viene, quieren un año un poco más competitivo, fue mucha la diferencia de la Telefe este año. Bueno, yo creo que el año que viene puede ser mejor para el 13, no puedo contar, pero se están preparando cosas, se están contentos, tanto con el juego de la OCA, va a haber una ficción, va a haber muchas cosas, y seguramente Marcelo Tinelli va a cambiar el formato y puede sorprender, ojo con la televisión, la televisión siempre, siempre puede sorprender, ojalá que se le dé. Mientras tanto, hoy termina el formato, ya terminó de Karina Zampini, la verdad, sin grandes novedades, estaban esperando que termine, el lunes empieza Eugenia Tobal, y la que se demora una semana es Moria Kazan. Moria va a empezar el lunes que viene, pero recién llegó del exterior, tiene que terminar la escenografía, así que Moria de gala va a empezar el 13 de diciembre, vestida diaria, 11 de la noche, 5 de enero, Brujas, a full Moria, que apenas se va a tener tiempo de levantar la copa para brindar el 31, porque Navidad y año nuevo, porque está a puro, a puro laburo. Mientras tanto, le voy a decir a Pago si me puede traer agua, porque no me trajo agua y me está doliendo la gargante, no tengo ni una gota de agua acá. Gracias, Paola. Y hoy, pobre, anduvo con problemas técnicos en nuestro último día. Y suben las marquesinas de los espectáculos. Hoy se va a ver a Fátima Flores, viajó con Lino Patalano a Mar del Plata, y esta es la marquesina, Fátima Camaleónica. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no cree que es una genia? Ella va al complejo, ella va al Roxy, y el espectáculo de Nico Vázquez, Benja Rojas y Ximia Cardi, muchas gracias, Pau, va al Radio City. O sea, unos abajo y otros arriba, en el complejo de la calle San Luis. Y también aparece Bossy este año en Mar del Plata, con su Comedy Tour, no, por supuesto, con la comedia musical, con Kinky Boots, que se haría en marzo en Buenos Aires, no se sabe, pero sí con el Comedy Tour. Y muchos estuvimos averiguando para saber cómo vienen los precios de las localidades. Estuve haciendo toda una investigación hoy a la mañana, porque uno trabaja para que los demás copien un rato, y cuando copiamos damos crédito, por supuesto, y estuve averiguando que dos locas de remate en Mar del Plata, lunes y martes, Solita y Ginás, van a estar entre 1.800 y 2.400. La más cara. El teatro de Mar del Plata es muy grande, muy grande. La más cara va a costar, chicos, hay un ruido de papeles, de cosas, por favor. La más cara va a estar 2.400 pesos, la más barata, 1.800. En Mar del Plata, la entrada para una semana nada más, que ya está vendiendo a full, ya está la preventa de Seuco, espectáculo de Mar del Plata, ya todo le va bien, se va vendiendo. Muy bien. Nada más, 2.700 la más cara, pero prácticamente es lo más caro que hay. Entre Mar del Plata, Carlos Paz, va a haber La Gruta, va a haber San Pedro, va a haber de todo, lo más caro es 2.700. Para ahí, para abajo, hasta 500, y hasta espectáculos a la gorra. Por ejemplo, Estravaganza, 1950, la revista de Cocodrilo también, lo más caro. Así que, bueno, hay distintos precios. Nosotros, algunas comedias en Carlos Paz están más caras, 2.600, la de Arnaldo André. Seguramente hay distintos precios, va a haber paquetes, como siempre, Nituartasa va a poner promociones en Mar del Plata. Esto siempre se va ajustando, pero bueno, lo más caro hasta hoy, 2.700. Seguramente Buenos Aires, verano, va a ser un poquito más caro, porque siempre Buenos Aires, con suar, con los espectáculos buenos que hay, no es porque los otros no sean buenos, me refiero a los estrenos, seguramente Buenos Aires va a subir un poco, pero no creo que más detrás de 3.000, la más cara, y por ahí pasa lo más caro, entonces, en temporada, entre 2.400 y 2.700. De ahí para abajo, todas las entradas, que lindo que la gente vaya al teatro. Estoy segura que va a ser una muy buena temporada en general. Y hablando de otro tema, Netflix luchaba por una figura, pero genial, que se llama Holly Berry, una gran actriz. Ahora Guille nos va a contar todo, pero vean lo que es este trailer, cómo se afeó, cómo compuso este personaje, la genia de Holly Berry, que cuando se ganó un Oscar, se lo ganó por Monster. Así que ella sabe lo que hace. Y ya les contamos más sobre esta luchadora de artes marciales, que terminó como terminó. A ver. Tecnic can't take on again. She's a fighter. Doesn't look like a fighter to you. I don't want to fight. I'm happy. You have your scrubbing toilets. That fulfills your purpose. We strangers right now. But I'm all you got. What's this? Unsanction fights, no rush, no lose. Come on. That's right. Look who it is. All the way from UFC, Jackie Justice. You want to fight or run? I know you'd like to run. I saw what you did. I'm offering you a second chance. You gonna take it? Yeah, I'm gonna take it. You know who that is? You ought to. A technique is lacking. I got five other girls, stronger, faster, younger. I'm sorry, I just don't see it. You used to be Jackie Justice. Still am. Yeah, she still got something. Welcome back. What's in your life, girl? Handle your business. You gonna do what you always do. I need to put it off with somebody else. Pretty mother put me on the front of Vogue. You scared? I used to be scared, too. But they don't know the code, no? Sometimes I'm still scared. This is about to be the greatest story never told. Never told. This is your shot. You ain't know that now you know. Show all of them. I wasn't welcome, I'm told. The real. I put this d*** inside my soul. Jackie Justice. This is about to be the greatest story never told. Never told. How strong, huh? How strong, Guille. How impressive to see a Holly Berry. A history of redemption that already occupies the first place of Netflix is available in our country. It's also a very powerful story. Like I said, the redemption is like the same story of Holly Berry that she won the Oscar, as you said, in 2002 for Monster Ball. But then Hollywood like that she's closed a little bit with the doors. And she still fights for the equality, especially with the people of color. That the people of color occupy a lot of space within the scene, or in the end and behind the camera. Lo cierto es que la señora Holly Berry hizo una gran alianza por muchos, muchos proyectos con la N colorada, con Netflix. Así que a partir de ahora vamos a tener seguramente muchas películas originales de Netflix, series idem, originales para la misma plataforma, pero sabemos que tenemos dos proyectos cercanos. Uno es The Mothership, o sea, la nave madre, que va para la ciencia ficción, para Netflix. Y el otro tiene como protagonista a Mark Wahlberg que se llama Our Man from Jersey, nuestro hombre de Jersey, donde también Holly Berry va a estar coprotagonizando. Recordemos que Herida, que la recomendamos desde Gossip, no solamente ella es la protagonista, ella es la directora, con lo cual Holly Berry se está empoderando y así dándole lugar a más afroamericanos y más mujeres que necesitan tener su justo lugar en la industria. Así que bien por Holly Berry y esperemos a ver las novedades en Netflix. Seguro y esperemos a ver si la candidatean a Oscar, a Golden Globe, sea por televisión o por cine porque quiere volver con todo. Pero Leo, Guille, les cuento que en el Teatro Colón lanzaron la nueva programación y va a haber muchas sorpresas. Miren lo que es este trailer porque está impresionante. A verlo. ¡Gracias! 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 Hay tantas cosas que lo que pasa es que la gente se anota y no alcanzan los turnos para la demanda que tiene el turno. Así que bueno, como lo pagamos todos y lo queremos todos, me alegra que esté abierto y que haya realmente precios accesibles para todas estas maravillas que hay a futuro en este año programadas por María Victoria Alcaraz para el Teatro Colón. Pero hay una señal que respira, que está tranquila porque con todo Rodrigo Luciccio una primicia que ahora nos va a recrear en este momento el señor Leo Arias. Contame ¿de qué se trata? Sí, vamos a hablar un poco de Sergio Lapewelao porque la verdad que la realidad es que va a seguir, ¿no? El TN cuando todos pensaban que se iba a ir nosotros dijimos acá seamos cautos, vayamos de a poco, vayamos despacio. ¿Por qué? Porque TN respira, chicos. TN iba a la mañana para que sea una idea hacia tres puntos y el resto estaba ahí dando pelea pero muy lejos. Entonces, TN se asegura, en el equilibrio se asegura una mañana ganada y veremos qué hace al mediodía, qué vuelta la busca al Canal 13 por la salida del Apew porque el Apew sí se va a ir del mediodía, eso es una realidad. En el medio de esa situación... Se va, una peraleo, no se entiende, se queda en TN, se va del 13. se va del 13. Claro, en el medio de esa situación, Laura, vos sabés que hubo rumores y lo sabés, rumores de salida y demás, me parece que eso a Sergio también le molestó y tiene lógica razón, esto pasa siempre en los canales, ya sea de aire o de noticias, empiezan a especular porque cada uno juega sus cartas y demás. Ahora veremos qué hace el canal para el mediodía, qué hace el canal 13 para cubrir un lugar como el de la Apew. Pero por lo pronto en TN dicen, bueno, ya perdimos al EUCO, por lo menos nos queda la PEw, ¿no? Y hay que reforzar el aire. Veremos este juego de ajedrez que se empezará a definir la semana que viene porque los noticieros y los canales de noticias se mueven. Seguramente cuando estemos en nuestra nueva casa, en NET, vamos a hablar mucho de esto porque el mercado de pases es muy dinámico, así que por ahora está todo en movimiento. Por suerte TN va a ser así, prendieron la vela y respiran. Bueno, una tranquilidad para el grupo que tiene la inquietud de Radio Mitre. Y vamos a contar que hoy, por supuesto, es el estreno de La Casa de Papel. Hay gente que lo vio, yo no tuve oportunidad, lo dijo para la noche o para mañana porque hay que tener un buen rato para ver los cinco capítulos finales y ver cómo termina. No spoileen, no cuenten nada, por favor. Pero Álvaro Morte, el profesor, hoy es noticia. Y así hablaba él de la despedida de este personaje tan, tan querido por todo el mundo. Álvaro Morte. En la secuencia y por otro lado hay una parte de tu cerebro que te está diciendo que a lo mejor esta es la última vez que haces esto con el profesor. Entonces, bueno, ahí tenía su momento un poco duro. Fíjate, yo ya en su momento tuve mi luto con respecto a dejar de hacer el profesor cuando terminamos la segunda temporada que parecía que iba a terminar allí. Y pasé como ese proceso de despegarme de aquel personaje que me estaba dando tanto y al que yo quería tanto. Cuando de repente retomamos para hacer una tercera, una cuarta, las que vinieran pues fue como una alegría. Entonces, yo me lo he tomado como una segunda oportunidad y he intentado llevarlo desde el disfrute, no desde el sufrimiento que se acaba, sino tener como una segunda oportunidad de poder estar con el personaje. Con lo cual, bueno, ha sido un poco paradójica esa sensación de estar como muy contento haciendo la temporada y al mismo tiempo pues triste porque se acaba, claro. El último día de rodaje, yo intenté llegar al último día de rodaje como diciendo... Ahí estaba Álvaro Morte, que claro, bueno, va a extrañar. Ya en el medio él hizo una película con nuestra China Suárez, hizo otra serie, pero un personaje que te catapulta a la fama y a la popularidad. Fue pasión ese personaje. Claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, chicos, vamos a hacer un corte y vamos a seguir con mucha más información acá en Gossip. No se olviden, el lunes desde las 2 de la tarde por NET TV, canal de lleno de Cablevisión. Ya venimos. ¡A noten! ¿Parecipes, la crema curativa Doctor Selví te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel? Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Regalá sueños en estas fiestas con Somier Center. 50% off y 18 cuotas sin interés en colchones, somiers y divanes. Además, aprovecha nuestro 2x1 en almohada. Comprá ya. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar las mejores marcas. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasistin Max, que te ayuda a estimular el crecimiento, aportándole fuerza, volumen y brillo. Y contribuye a detener la caída del cabello. Megasistin. Salud y belleza desde el interior. Tucumán. Tierra de contrastes. Regalá sueños en estas fiestas con Somier Center. 50% off y 18 cuotas sin interés en colchones, somiers y divanes. Además, aprovecha nuestro 2x1 en almohada. Comprá ya. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar las mejores marcas. Fivertel ahora se llama personal. ¿Sabés qué significa eso? Que si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. De lunes a viernes tenemos Wi-Fi. A pasarla bien. Con música, humor y juegos. Tenemos Wi-Fi. Lunes a viernes a las 20 por KZO. Y acá seguimos en GOSI por KZO con Guille, con Leo. Nuestro último programa acá. El lunes salimos todos juntos en vivo, por supuesto, unidos a NET TV a partir de las 2 de la tarde, canal 21 de Cablevisión. Y Guille, hubo un antes y un después en la vida de Alex Baldwin a partir de ese momento terrible cuando estaba firmando Rast y apareció el disparo que mató ahí a la foto. Una cosa espantosa, la directora de fotografía. Y dio una nota a Alex Baldwin. Vamos a ver la promoción de esta nota que se vio por ABC y donde realmente se lo ve destruido. A ver. She was someone who was loved by everyone who worked with and liked by everyone who worked with and admired. I mean, even now, I find it hard to believe that. It just doesn't seem real to me. You haven't said much in public since that tragic accident. Why speak out now? I think the big question, and the one you must have asked yourself a thousand times, how could this have happened? You've described it as a one-in-a-trillion shot, and the gun was in your hand. How do you come to terms with that? It wasn't in the script for the trigger to be pulled. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger. So you never pulled the trigger? No, 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 no. I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never. What did you think happened? How did a real bullet get on that set? I have no idea. Someone put a live bullet in a gun, a bullet that wasn't even supposed to be on the property. How do you respond to actors like George Clooney who say that every time they were handed a gun, they checked it themselves? Your emotions are so clearly, so right there on the surface. You felt shock. You felt anger. You felt sadness. Do you feel guilt? You said you're not a victim, but is this the worst thing that's ever happened to you? Yes. Yeah. Yeah. Because I think back, and I think of what could I have done? Tremendo. Dalible, Dalí, Dalí, la verdad que no quisiera ser a la de Banderos. Esa es una entrevista. Es terrible el hecho de, él ni siquiera tiró del gatillo y cómo muere esta persona. Es una locura. Esto ya se vio en la televisión americana, ¿no, Guille? 80 minutos de entrevista de ABC que realmente paralizaron a la audiencia, nunca se vio un caso tan, como decía ahí, raw tan crudo, porque a él lo ves absolutamente devastado como dice Leo, muy buen entrevistador al punto, al grano, al hueso o sea, sin ningún eufemismo así se hacen las entrevistas a lo que voy es que hay mucha mucha conmoción, por supuesto, por la trágica desaparición física de esta directora de fotografía que realmente perdió la vida, Janina Hutchins que él conocía él admiraba y es cuando se quiebra el tema es que todo todo está ardiendo las autoridades están haciendo toda la investigación este arma, el Col 45 primero se tiene que, digamos desactivar y luego gatillar y él dice que no gatilló, algo que realmente se le puede creer pero las autoridades, y esto digamos es lo que hace ruido insisten en que el arma estaba en sus manos ergo, Alec Baldwin gatilló queriendo o sin querer por supuesto que debe ser sin querer las autoridades insisten que un arma no tiene dispositivo wifi, no es mecánica no está, digamos, quitada por algo externo el arma es algo manual con lo cual la polémica recién empieza algo muy interesante de la entrevista para cerrar el entrevistador claro, primero quien entró a esa bala que no debería estar ahí sobre todo Baldwin era director productor artístico de ese proyecto entonces él tenía supervisión en muchas muchas áreas y además él dice este es el primer momento de mi carrera se va a ir pero al tacho mi carrera no me importa yo tengo una familia yo tengo esta memoria que respetar que es la memoria de esta directora de fotografía y ya tiene un juicio obviamente penal por el marido o el viudo de Hutchins que en nombre de su hijo que quedó sin mamá está iniciando acciones legales contra Baldwin esto recién empieza muchachos va a ser una novela de muchos ay Dios la por plata la por plata que hayan nadie le va a devolver la vida a esta mujer una mujer de cuarentenada una cosa terrible un hijo sin madre una cosa espantosa bueno dejamos este tema que la verdad está conmocionando a todo el mundo y a Estados Unidos y el espectáculo en particular porque nadie quiere ahora agarrar un arma pero nada en ninguna escena y nos vamos al ámbito local porque estuve hablando y averiguando que va a ser con su vida Darío Barassi otros corren corren pero la UFO se averigua por un lado Barassi va a ser una serie para Disney para Star Plus va a ser el protagonista con lo cual Barassi necesita más tiempo en la televisión de vacaciones él va a adelantar el programa vamos a ver cómo cubren pero prácticamente entre una cosa y otra va a tener dos meses fuera de aire entre un poco de vacaciones y la grabación de la serie porque la tiene que hacer sí o sí tiene un contrato firmado y arreglo con el 13 el 13 no quiere perder si en argentinos dicen ni a Barassi entonces lo bancan y qué hicieron hacen un casting y van a poner distintos conductores no uno porque no hay uno que pueda reemplazar a Darío sino que van a poner hombres y mujeres distintos conductores para reemplazar a Barassi no uno solo según me dijeron sino que la idea es una semana uno una semana el otro también para causar efecto sorpresa y para intentar que el rating se mantenga de un programa tan visto como es el argentino dicen pero Barassi se va a ser a fin de enero la ficción de Disney y se toma vacaciones o sea que viene grabados reemplazos etcétera etcétera sigue si en argentinos dicen pero con estas condiciones aprobadas y negociadas por supuesto con la gerencia de programación del canal 13 y hay una figura que está muy contenta que también va a empezar a conducir por Telefe y que fue reconocida se llama Georgina Barbarosa qué pasó con ella Leo bueno ayer hubo festejos festejos a full porque mirá estamos viendo la linda imagen de Georgina cómo cambió la vida de Georgina uno que la conoce y que hoy ha hablado con su entorno porque ella viene ha tenido años complicados sobre todo 2017 2018 donde por ahí me llamaba el trabajo y buscaba y cómo empezó cómo la vida se te da vuelta porque en un momento uno se replantea y decís qué pasa conmigo en el medio viste que uno ve otras actrices que hasta acá llegamos y digo no bueno Georgina dio un salto radical su carrera y hoy es la más buscada y ayer lo festejó vos no sabés lo que es ese celular la buscan de publicidad la buscan para absolutamente todo me dice hoy mi vida en comparación que era hace 3 años cambió pero cambió ¿saben por qué? y esto es un buen ejemplo para los jóvenes porque nunca bajó los brazos yo sé muy bien el trabajo de hormiga que hizo presentando un proyecto llamando ha trabajado en teatros municipales le ha remado muchísimo con Daniel Esparati y Bambuco en su momento siempre ha salido se ha ido resurgir y ahora que está en su momento de gloria lo festejó ayer estuvo Pablo Campos uno de sus íntimos mucha gente muy conocida Georgina Cayerlau le metió duro y parejo de festejo así que le mandamos un beso porque nos mira y nos quiere pero sabes que Leo no contaste por qué festejó y festejó porque la nombraron la nombraron la nombraron la nombraron la nombraron personalidad destacada de la cultura quien la nombró la legislatura de la ciudad de Buenos Aires Georgina Barbarosa es hoy una personalidad destacada de la cultura la reconocieron en el enhorabuena le dieron su premio y es verdad todo lo que dijo Leo una gran luchadora La pandemia daba clases con Diego Rinaldi, se mueve para acá, para allá, hace lo que puede, va para adelante y desde Masterchef para acá, es como que dio otra vez un paso arriba, Georgi, que va a estar por un lado en Telefri y por el otro lado se va a hacer la comedia de Pedro Alfonso a Carlos Paz, encabezando con él, así que más que merecido lo que le está pasando a nuestra queridísima Georgina. Pero hay otra figura que es muy reconocida, que se llama Penélope Cruz, a quien siempre le interesa lo que tiene que ver con los conflictos de las mujeres y la sociedad, y en sociedad justamente con Pedro Almodóvar está en un proyecto bárbaro, ¿no es cierto, Guille? Un proyecto realmente necesario, se llama Not a Bride, no una novia, es una serie documental que está pautada para Paragon Plus y tengo data que necesitamos escuchar. 650 millones de mujeres son víctimas de los matrimonios forzosos, de los cuales 12 millones de niñas, menores obviamente, 18 años, se casan forzosamente, hacen casarse en el mundo, equivaliendo a 23 niñas por minuto. Es un dato global tremendo, tremendo, y es por eso que gente que es activista, además de talentosa, como Pedro Almodóvar y Menélope Cruz, se pusieron este tema al hombro junto a Bayacon, junto a Anteseo, Llamo Gambo, que son las productoras, y van a Paragon Plus a contar, ella va a relatar, todos estos casos tremendos que no solamente pasan en los lugares más afectados por la pobreza, en el mundo, es más común de lo que uno piensa. Así que se llama Not a Bride, y esto seguramente es de la fecha en 2022, un producto que seguramente va a ser muy interesante de ver, recuerden, Paragon Plus, P&P, Pedro y Menélope, y un tema... Claro, recordemos que España también tiene mucha inmigración, y bueno, esto es un fenómeno en otros países que pasa mucho, pero también pasa en provincias argentinas, esto de cazar niñas por interés, cazar niñas, cuando son todavía niñas, menores de 18 años, por interés. Entonces, interés familiar, interés económico, etcétera, etcétera. Esto se va a tratar la docu-serie, que me parece fabulosa. Y Giza y Leo nos quedamos en España porque nos vamos a despedir con un grande. El señor Sean Manuel Serrat anunció que se va a terminar de subir a los escenarios, que va a hacer su última gira, 2022, de New York a Barcelona. Todo el año va a estar de gira, de abril a noviembre. Así que, bueno, con sus 80 y más, Serrat va a seguir cantando, tiene toda la energía, todas las ganas, toda la fuerza, no sé exacto cuántos años tiene, pero lo que importa es que está sensacional Joan Manuel Serrat, y nos vamos con él y con su fiesta. Antes, quiero recordarles, el lunes nos vemos en vivo a las 14 por NET TV. Así que, gosciperos, atenti, por favor, a sintonizar, a poner canal 21 de Cablevisión el lunes, el sistema que tengan, NET TV, y ahí nos ven, por favor, con el nuevo Gossip. Los vamos a estar esperando con Guille, con Leo y con todas las ganas. Hasta el lunes, y para nosotros y para ustedes, que haya fiesta. Chao, hasta el lunes. Gracias, Caceta O. Y al darles el sol a la espalda, revolotean las faltas bajo un manco de guirnanas, para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gente es de cien mil raleas. Apurad, ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió. Hoy el noble y el villano, el proble y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la falta. Juntos no se encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, manoseando a una muchacha. Y con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cuna su semilla. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosar, y el abano a las divisas. Y se acabó, el sol nos dice que llegó el final, con una noche se olvidó que cada uno, cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Música